muy bien ahí estamos nosotros la mejor opción dice la gente de almacor 38 minutos de la hora 19 no bueno ahí está todo bien así lo podemos entender bien como estamos espiándonos acá pero lo importante es la parte de la cámara bueno habíamos dicho que va a estar la gente del deportivo 24 de septiembre que vamos a tener la posibilidad de tener a marcelo lo dueña acá para charlar un poquito con respecto a todo esto que se viene que lo que ha sido mejor dicho el año y también indudablemente a lo que a lo que se puede venir no que es lo que todos apuntamos también queremos saber qué análisis se hace y qué puede llegar a pasar lo hemos venido mencionando aquí en el programa pero por ahí lo mejor era poder charlar con los dirigentes digo charlar con ellos porque lo que se dice por la calle es una cosa y lo que por ahí ellos tienen como información siempre sabemos que es lo oficial bueno vamos a ver porque no sé acá que hizo mi amigo Walter alguno de estos edificios marcelo antes que nada muy buenas tardes bien marcelo cómo se puede analizar el año bueno creo que dentro de todo se hacen un recuento así creo que fue positivo si alguno no se llegó a alcanzar el objetivo que uno pensó desde un primer momento no se llegó a alcanzar pero bueno creo que dentro de todo fue positivo en el sentido que bueno volvieron jugadores del club volvió la gente volvimos nosotros que había muchos de nosotros que que íbamos un poco a la cancha y bueno tratamos de cambiar un poco la cara del 24 y bueno el primer paso se logró que fue entrar en la zona de ganadores y bueno después no pudimos no pudimos luchar por la plaza por el ascenso que era lo que nos habíamos propuesto de principio de año uno puede llegar a preguntar ahora que que fue lo más difícil que se tuvo que sortear para lo que fue el comienzo porque no solamente ustedes arrancaron en lo que fue el 2018 sino que ya habían arrancado en los últimos meses del 2017 ¿no? bueno si así es arrancamos en el 2017 bueno tuvimos dos meses de trabajo bueno ahí pudimos hacer algo alguna diferencia económica para poder pagar el mantenimiento de liga todas las cosas que uno se va enterando que como uno que toca un poco de oído sobre estas cosas bueno se fue enterando a medida que iban pasando los meses de las cosas que había que pagar bueno bueno si no fue muy cuesta arriba al principio bueno terminó también cuesta arriba pero bueno dentro de todo creo que hicimos o sea terminamos haciendo una buena campaña y lo más difícil en este momento bueno fueron varias cosas o sea que tuvimos que sortear de entrada o sea bueno fichar jugadores hacer el MAC todas esas cosas que uno va viendo bueno el cuerpo técnico fue muy difícil al principio nos jugamos una carta grande que ahora es un medio que muchos no se nota pero había que llevar un referente histórico y cultural a ser técnico del 24 y que bueno que se den las cosas como medianamente se dieron ¿no? así que bueno son las cosas que a uno lo sorprenden a medida que va pasando pasando el tiempo ¿no? ¿han tenido la posibilidad Marcelo de juntarse hacer el balance final o todavía no se ha dado la gran reunión de ustedes para digamos por ahí hacer un poco el resumen entre ustedes lo que ha sido el año? no la verdad no la verdad no todavía no hemos tenido la oportunidad de juntarnos estamos esperando estamos organizando la despedida del año que va a ser el viernes que viene viernes 7 vamos a hacer un entrega de una medición a los jugadores y con una penita algo así simple nomás como para como para azajar a los chicos y bueno y después de ahí sí vamos a hacer una reunión ahí sí se daría por cerrado el año y ahí sí haremos una reunión con con el cuerpo técnico que bueno la verdad que la hemos dejado pasar porque tenemos que haberlo hecho en esta semana anterior si no fue si no fue un poquito de las manos este tema voy a decir la reunión con el cuerpo técnico en la misma tiene el hecho del balance y en la misma tiene el hecho de saber continuidad porque por ahí se habló de un proyecto cómo cómo está toda esa situación digo por ahí para la gente para el hincha que quiere saber cómo cómo va a continuar todo lo que hace al cuerpo técnico si la idea es que sigan el tema es más o menos te viene diciendo recién que que es el tema monetario digamos vamos a ver si llegamos a un acuerdo o sea con lo que se hizo este año con el precio que yo tenía en este año bueno se trató de hacer lo mejor posible salvo el último mes creo que anduve muy bien no sé mejor una confesión que hago pero bueno el último mes anduve muy mal el partido ese que nos tocó jugar con reserva desgraciadamente lo deportivo nos sumó mucho pero nos restó mucho económicamente porque tuvimos un mes que pagar el cuerpo técnico y no se supo cuándo se iba a jugar el partido por reglamento se decía que tenía que jugar ese miércoles y al final jugamos como un mes después y la lluvia y bueno un montón de cosas que no se podían nadie sabía andar nadie sabía nada al final te soy sincero hemos gastado más en ese partido que en la mitad de la campaña pero bueno era lindo que se llegara no se pudo dar de pasar a la final que era lo que queremos para que tengan un premio los chicos pero bueno creo que sumó en la parte deportiva sumó mucho en ese partido tuviste posibilidad de estar en la reunión que se llevó a cabo con la policía bueno por ahí que conclusiones se sacan de cara a lo que va a ser el año que viene porque el año que viene se habla de que va a ser muy bastante estricto el tema de la seguridad sí, sí, o sea sí, está bien hay lindos proyectos pero bueno es algo que que bueno que los clubes van a tener que ir viendo como hacemos para porque la parte de seguridad es algo que uno sí o sí tiene que estar y bueno los costos se están yendo muy elevados y bueno y a su vez porque tiene que que haber siempre entre 4 o 6 policías va a tener que haber el año que viene y bueno realmente va a ser cuesta de arriba para los clubes el año que viene indudablemente torneos nuevos desafíos nuevos pero ya uno dice con una espalda que se acomodó este año digo porque por ahí si bien es cierto muchos de ustedes conocen saben del tema alguna vez se han sumado han trabajado han sido entrenadores también primero que nada han sido jugadores de la institución pero en la parte de dirigencia digo ya que un poquito más acomodado entonces el año va a ser duro pero ustedes ya un poquito más preparados ¿no? sí, eso es lo que estamos hablando sí, estamos más preparados pero estamos más cansados sí, sí eso también el año que te cansa eso eso realmente yo ve ahí el año pasado a esta altura del año tenemos la foto ahí del año pasado que trabajamos en la cancha hacíamos eventos y este año queremos hacer la fiesta el viernes que viene y estamos ahí que bueno no es la o sea estamos cansados hay que decir lo que es o sea nos ha agotado esto es o sea no es lo que esperamos en el sentido de pensamos que va a ser más fácil yo veo la mayoría de los chicos que y eso que somos muchos para trabajar y sin embargo bueno no nos ha sido fácil llegar hasta te digo el último mes que el mes y medio que tuvimos con ese partido nos agotó totalmente ¿no? así que bueno vamos a ver después del viernes que viene qué pasa a ver quién tiene fuerza para seguir y bueno muchas veces lo que uno o sea las ganas que uno tiene el empuje que uno tiene bueno al ver tantas por ahí tantas piedras en el camino te va llevando a que no tengas la misma fuerza para encarar el año que viene pero bueno dijimos que dos años vamos a estar así que bueno tenemos la idea de seguir si bien es cierto que vos de alguna manera me estás adelantando se tiene que reunir hay muchas cosas que ver porque también por ahí circuló una versión que nosotros la hicimos un poco más explosiva que era la participación del deportivo con una una lucecita o por lo alguien mencionó dijo no estaría mal jugar un torneo provincial de clubes ¿no? y bueno todo esto hubo repercusión porque ya te llamaron algunos medios con respecto a ese tema ¿no? sí, sí me llamaron estuvieron preguntando pero no no la verdad que ojalá me hubiera encantado pero creo que no no podemos o sea tenemos que estar enfocados en lo que va a ser el año que viene no podemos dar ese salto digamos para que no sé no sé cómo llamarlo o sea un salto de calidad por un lado pero a su vez si no tenés infraestructura o sea a lo mejor te toca jugar de noche o o viajar lejos y no no creo que hay que ser realistas no estamos preparados para un campeonato de eso así que no no la verdad que si lo ha dicho alguno habrá sido en alguna conversación así fuera de la comisión pero una cosa es que uno quisiera al hacer al hacer no realmente hubiera sido muy lindo realmente creo que Rolito se merece una ciudad de tanto habitante que ya tengamos que estar pensando en algo así pero bueno por ahora el 24 no está preparado para eso si quiero hacerle aclaración por lo que dice Marcelo porque hay una etapa si bien es cierto los torneos arrancan a la medida de enero ya hay que pensar que la pretemporada ya hay que arrancar en diciembre porque muchos equipos ya Mitre se pone en marcha ya ahora en diciembre se pone en marcha con la pretemporada porque va a jugar el provincial y tengamos en cuenta que por lo que señala Marcelo está basado en una parte muy esencial que es que la primera parte se juega los días domingos pero cuando comienza la liga regional los domingos se juega la liga regional y vos tenés que jugar el día viernes o el día jueves el otro torneo o sea que y además tenés que tener un equipo o tenés que tener un equipo compactado para poder jugar en una parte los dos torneos y esto muchas veces hay que verlo con tiempo porque es muy lindo jugarlo indudablemente es lindo pero hay que pensar un poquito lo que también trae el torneo en sí si, si, si no de lo deportivo ni hablar es muy lindo te da otro prestigio el club pero yo me acuerdo de la araña que lo tuve si, si me acuerdo del año pasado que estuvo entre juega entre miércoles y domingo miércoles y domingo con un equipo el miércoles si, si y otro equipo se le hizo muy cuesta arriba no me acuerdo de los otros clubes pero me acuerdo de la araña que está acá más cerca y sé que no que fue un lindo tuvieron una estancia linda fueron viajaron lugares lejos pero bueno no en los descansadores y a su vez en la parte económica no sé cómo le habrá ido pero también unos viajes más lejos más seguridad más más estructura una cosa va pidiendo la otra digo Marcelo más allá de que siempre entusiasma estar dirigir digamos ser dirigente entusiasma un poquito más más el hecho de que el año que viene se da la posibilidad que esté el clásico que esto indudablemente en la parte económica y en la parte deportiva y todo lo que lleva el sentimiento de tanto de ese cruce tan trascendental que es el clásico de Arroyito que se va a dar esto entusiasma un poco más digo por ahí como para decir bueno le metemos un año más si, si o sea la idea de un principio era estar por lo menos dos años vamos a ver pero si el clásico es una motivación especial tanto como para la ciudad misma o sea por decirlo tanto ha sido como jugador como fui técnico como cuando fui ahora o sea nos faltó algo este año como que te falta algo y bueno si se va a dar el año que viene y bueno creo que no es donde más nos hubiera gustado los dos porque hubiera sido si, si, si estar en la primera estar en la A pero bueno si salió así bueno hay que enfrentarse y ver bueno es lindo hasta por lo económico también que te puede sumar algo más ya que es es bastante duro ver la cancha de los la gente visitante que va que sale poco digamos no, no y este año creo que el año que viene va a estar más duro todavía a lo que se ve va a estar más duro todavía para viajar ¿te ha sorprendido en algo los cuatro que han llegado a la semifinal estos cruces bueno por ahí el ascenso de la Francia el ascenso de Porteña el hecho de Filo el hecho de la Tordilla ¿te ha sorprendido que estos equipos hayan llegado donde han llegado o vos decís bueno estaban para llegar? si o sea son los equipos que hemos jugado nosotros que hemos enfrentado y bueno si dentro de todo si yo creo que estuvieron ahí o sea nosotros ahora viendo viendo como como se dio estos cuatro equipos que están bueno la Porteña no nos pudo ganar nosotros acá en la cancha nuestra si Tordilla nos empató a los 50 minutos Filo nos ganó allá pero bueno un arbitraje y bueno nos dejemos ahí y ahí está creo que si bien merece bueno en la Francia nos ganó 2 a 0 echando jugadores un penal que podía era el 1 a 1 pero bueno hay cosas cuando vos andás bien hay cosas que bueno extra futbolísticas que te ayudan hay que ser realistas en eso uno lo ha vivido como jugador y bueno y hay cosas que bueno volviendo de lleno de vuelta a la competencia me he topado con cosas que pensé que se habían erradicado y no veo que siguen y bueno me parece bárbaro cada cual con las herramientas que tiene va adelante yo para el final voy a dejar en que lado salió que se le llama la pregunta animal yo soy animal así que la voy a hacer bueno sería la pregunta animal sería la de hoy realmente lo que nosotros muchas veces por ahí decimos que se habla de los tiempos de antes los tiempos de ahora yo sigo sosteniendo que los jugadores de antes tenían otra cosa tenían otro plus no sé qué es lo que tenían que hoy no se tiene ustedes como dirigentes cómo lo analizan ese tema por ahí digo hasta vos mismo si vos conociéndote sabiendo cómo es Marcelo Ludoña digo por ahí digo con más razón lo pregunto ¿no? porque uno lo ha vivido los procesos de ustedes uno sabe los procesos de ustedes este pero por ahí digo está bueno meter en esto porque siempre se dicen el fútbol de antes era el fútbol de antes el de ahora el de ahora para mí yo me quedo con el de antes y si es todo todo un tema siempre siempre sale la conversación cuando hablamos en los abasados siempre sale la conversación y bueno si pareciera que antes uno había jugado lo ha jugado y bueno pero yo creo que ahora los chicos con las herramientas que tienen nosotros antes teníamos el fútbol no sé tenemos otra cosa tenemos el fútbol y el fútbol y bueno y jugar las cartas y los chicos ahora tienen 20 cosas para hacer malo vienen con el celular hasta hablar con una persona del otro lado del mundo en dos minutos nosotros la contrapregunta sería ¿las responsabilidades son las mismas que las de antes y las de ahora? y ahí está el tema creo que ahí está el tema que uno como lo vivió cree que hizo todo lo posible la responsabilidad que uno se agarra a principios de año lo mantenía hasta el último por más que en la mitad del camino te dejaran de pagar si te prometieron que te iban a pagar te dejaron de pagar o si en el momento de que vos dijiste juego por la camiseta termino el año y jugaste por la camiseta y si te dieron una coca tomaste una coca si te dieron un sándwich bienvenido sea yo lo que viví este año por ahí ese sentido yo te te vuelvo a decir no es bueno que uno se ponga de ejemplo porque siempre yo trabajé en la fábrica desde los años que jugué trabajé 10 años en la fábrica y no jugué ningún campeonato de destino no tengo ninguna foto porque siempre jugué en el club o sea me parece a mí sin merecer el campeonato de destino y mucho menos si pero la responsabilidad cuando pude jugar lo jugué muy lindo jugar con amigos o compañeros de trabajo pero si vos estás si vos le dices una palabra en el club y a eso lo llevo a colación lo que nos pasó a nosotros como jugadores cuando el técnico tuvo que tomar decisiones por jugadores que se fueron a jugar un campeonato en la sintética y bueno es otra traba que teníamos hay campeonatos todos los días todos los fines de semana todos los sábados domingos viernes sábado domingos y bueno los chicos les gusta jugar con los amigos y bueno entre todos cumplieron al último que se calla un poquito el equipo en ese sentido pero bueno creo que dentro de todo hablando de las cosas claras de entrada creo que ya el año que viene se va a mejorar mucho más en ese tema si si leo si vos hiciste una mención creo ahí yo hasta no quise llegar a esas preguntas pero si el tema de la sintética si yo te lo digo porque estoy doblado porque hubo gente que hubo gente que dijo hubo gente que dijo no si los entrenadores lo hubieran dicho no 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 en esa dije un día no no abrimos la mano porque tengo hasta la grabación y estuve presente cuando se hizo la presentación del cuerpo técnico donde el cuerpo técnico fue muy clarito a la hora de decir chicos quieren jugar acá en el club quieren jugar en la sintética son las dos opciones que tienen no se puede ser compatible las dos o se juega en el club o se juega en la sintética o se juega en un torneo porque te quieren ir a jugar entonces así no le quitamos tiempo a nadie si si creo que eso fue muy claro de ellos y bueno nosotros también y bueno esto es o se me salió ese tema porque o se quedamos muy validos en ese sentido porque creo que le dimos todo al jugador para que se sintiera cómodo en algo debemos haber fallado porque bueno el jugador se sintió más cómodo o sea no todo pero algunos se sintieron más cómodos yendo a jugar ahí y bueno que se yo a lo mejor como decís vos a lo mejor charlando más con los jugadores que nosotros que somos ahí jugadores a lo mejor le llegamos más para el año que viene y le contamos que un jugador se tiene que sentir de primera jugando en el club no jugando ahí en la cancha si dio la palabra de jugar en el club tiene que jugar en el club con toda la contra que tenga porque jugar en un club o sea yo juego casi 25 años y siempre lo tapan los resultados a este nivel te tapan los resultados lo que uno siempre le falta para entrenar o le faltan luces o para viajar o botines y siempre pero bueno los resultados y las amistades o sea está parte de eso no sé Marcelo bueno ahora hay que esperar entonces digo cuando calculas vos que ya puede haber novedades ciertas con respecto a cuerpo técnico inicio de pretemporada bueno después el entrenador dirá el inicio de pretemporada pero digo en cuanto a ese tema cuando calculas vos que ya se va a poder conocer alguna noticia o sea mediante el 15 antes del sábado 15 ahí tenemos que dar un cierre al año porque ya se va a hacer uno porque ya termina el año pero si además se toma un tiempo también con todo organizado si si además nosotros bueno ya ahora el viernes vamos vamos a hacer esta fiestita que queremos hacer así como para cerrar el año para dar un buen cierre al año para motivarnos para que estén en el año que viene todos los que terminaron jugando y bueno y ahí más ver lo del cuerpo técnico que ya te digo pasa más de todo por lo por la parte económica que por otra cosa o sea conforme que hemos quedado conformes o sea creo que si van a preguntar quedaron conformes si eso ni hablar no hace falta que yo me reúna con mi compañero para saber si estamos conformes o no en el sentido en la forma que laburaron ya hay que sacar que hacen sombreros la forma que trabajaron le pusieron en el pecho todo y laburaron hay que decir lo que todo han tenido error o sea como todo no bueno que hacer algo te expone que hacer el error que hace se va a equivocar que no hace nada no 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 se va a equivocar nunca así que nosotros en ese sentido es muy conformes pasa por la parte por la parte económica te voy a repetir así que pero desde el profe hasta calmado que nos entrenó los arqueros y bueno en hablar de Pato y Chirri no tenemos nada que decir contar todas palabras de agradecimiento y bueno espero que pudieron merecer un poquito mejor de suerte en todo esto Marcelo te dejo la posibilidad para la frase final si a quien quieras agradecer también han tenido mucho el acompañamiento de la gente cuando les ha tocado ir a jugar afuera que eso es importante también la posibilidad que puedas dejar el mensaje final si bueno realmente nos hemos sentido acompañados todo el año cuando nos pasó lo que nos pasó en Tordilla no me había olvidado ese tema pero creo que ahí fue un quiebre hay algo que si no pensaba vivir no lo viví como jugador no lo viví como técnico lo viví como dirigente en una parte muy triste muy lamentable lo que pasó ese día en Tordilla casi cinco jugadores golpeados cinco jugadores golpeados era una cosa que creo que ni el más fanático ni el más contra lo que hubiera deseado que nos pasara pero bueno pasó y ahí hizo un quiebre realmente en la gestión nuestra o sea hablándolo así ahí tuvimos que dar unos volantazos unos manotazos de ahogado que bueno creo que eso nos hizo fuertes por un lado y bueno nos debilitó por otro pero creo que fue un partido muy bizarro creo que fue algo muy histórico creo que se lo recuerdo por siempre y bueno la gente estuvo siempre o sea donde fuimos creo que fue casi la misma gente un solo partido no llegamos sin entrada en un partido local un solo partido que no me acuerdo porque nos tocaron los clásicos Boca y River el clásico Bergen y Taller que nos tocamos de local o sea que la suerte está de nuestro lado pero un solo partido no pasamos la cena cuando es local y bueno y afuera fue mucha gente también no creo que no bajamos nunca de 50 personas fuimos de visitante y bueno creo que el 24 es eso todo cuesta arriba ya lo sabemos yo fui casi 15 años en este club y bueno después tuve unos años más como técnico como dirigente ahora no es fácil nunca fue fácil y ahora tampoco así que bueno agradecerle a la gente como te decía como te decía recién lo del cuerpo técnico a la gente a la directiva que nos hubiera gustado que sea más fuerte eso hay que decirlo se lo he dicho a él me gustaría a mí una directiva que nosotros por ejemplo hemos hecho cosas vos has visto hemos hecho cosas un bufé hemos intentado terminar o no hemos podido terminar estamos ahí hicimos y bueno me gustaría que esas cosas sean tendrían que ser trabajos de la directiva que nos dé la infraestructura del club de la cancha pero bueno eso ya ya pasa a otro plano o sea lo quiero decir porque para que no quede que escondido digamos que uno diga está todo bien me gustaría una comisión directiva más fuerte es hora que la gente se sume esto ya va por mi cuenta yo creo que el 24 hasta donde ha llegado bueno todo he tenido la posibilidad de hacer mucho que gente que se me ha rimado cuando jugaba se me ha rimado ahora y bueno y es mucho para criticar yo creo que ya está ya llegó la hora de empezar si vamos si vamos a criticar vamos a hacer también porque es muy fácil criticar allá afuera y bueno yo creo que el 24 lo necesito más que nunca yo voy a decir porque tengo mucho conmigo con Julio con Mónica y con Sparta ponía a hablar los criados ahí en el club y bueno son ellos tres que están al frente y bueno la mayoría que hablan son para criticarlos a ellos y bueno yo le digo y yo le digo que no tiene razón le digo si tiene razón pero bueno hagamos algo que nos vamos a quedar que nos vamos a quedar en que vengan y nos cierren el club porque si está él si está aquel no trabajo no yo creo que es hora que el 24 dé un paso adelante a lo que vamos tendemos a que no se haga más nada y a quien le vamos a echar la culpa vamos a terminar siempre echándonos la culpa entre nosotros mismos así que bueno eso es el agradecimiento me hubiera gustado que la directiva sea más fuerte eso es cierto y bueno queremos que trabajar en conjunto con el Fútbol Infantil como lo hemos hecho este año bastante bien no fue una locura pero creo que estoy mal alto de la circunstancia y bueno siempre te dicen me voy a olvidar de algo seguro pero bueno que bueno nos sigan apoyando en la medida que se pueda y bueno y dejarnos hacer la invitación a la gente para el viernes el viernes que que bueno que ahí vamos a estar vamos a hacer una pequeñita ahí vamos cobrar una entrada le vamos a lo vamos a sacar a los chicos le vamos a dar un presente ahí bueno le vamos a dar las camisetas que se sientan bien o sea como un regalo para ellos y bueno hay dos conjuntos folclóricos para terminar bien el año bueno prelindar para que el año que viene sea mejor no es cierto Marcelo lo que nos queda a nosotros es agradecerte agradecerte a vos agradecerte a todo el grupo de laburo a toda la familia del fútbol del esportivo y bueno desearle lo mejor para todos los que se vengan si muchas gracias yo creo que estuvieron presentes siempre cuando nos buscamos hasta Walter abrir la radio el otro domingo cuando quisimos hacer un sorteito tuvo esa deferencia de venir a abrir la radio por el problema que había tenido el familiar cuando estaba haciendo el programa pero y esas cosas no 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 se olvidan si te llegan te llegan así que bueno agradecerle a todos los medios todos los que nos pudieron acompañar nos dieron una mano cuando quisimos hacer algún evento tuvieron todo yo creo que en ese sentido el rollito está a la altura de la grande ciudad nos faltaría un poquito a nosotros de poder darle un equipo que esté despegando de arriba nuevamente gracias no, gracias a ustedes Fernando y bueno nos estamos viendo nos esperamos el viernes para tomar algo ahí y saludarnos por motivos de este año todas las cosas que hicieron por nosotros bien reiteramos la fecha y por ahí para que alguno puede conseguir la tarjeta si las tarjetitas las vamos a estar vendiendo ahí en la academia en el almacén del Dani te queda más lejos ahora no está no me está en el frente ahora te está más lejos acá y bueno es el viernes 7 el sábado es feriado así que podemos quedar un ratito más ahí los que trabajamos normalmente trabajamos un sábado vamos a quedar un ratito más ahí una peña ahí con el amigo Gazo y los chicos esto es razón de vivir que están empezando ahí y bueno vamos a tratar de de compartir un momento para dar un cierre a esto que ha sido muy lindo durante el año muy bien ahí entonces vamos a tener la posibilidad de charlar con Marcelo Ludoña con respecto a lo que mencionábamos lo que hacíamos acá bueno algunas cosas quedaron seguramente después ya iremos teniendo datos precisos o la información de cuanto al cuerpo técnico cómo va a salir todo para el próximo para el próximo año nosotros lo que nos queda vamos a ver ¡Suscríbete!